Chicas y chicos, ¿cómo están? Miren, voy a hacer unos cupcakes y le voy a poner saborizante de coco y voy a estar utilizando esta cajita de harina blanca. Voy a ponerle coco rallado y vamos a comenzar a ver cómo nos quedan. Y aquí pongo los tres huevos. A un lugar de agua le vamos a poner esta latita de leche evaporada. Ay, qué delicioso va a quedar. Y le voy a poner un chorrito de butter vanilla y pues aquí ve el chorrito de saborizante de coco y huele delicioso. Bueno, y ya le puse el aceite. Ahora le vamos a poner la harina. Y ya cuando esté todo batido le vamos a poner el coco rallado, ¿ok? Vamos a ver cómo nos queda. Aquí es donde yo le voy a poner el coco y los vamos a revolver. Y ya si quieren decorar arriba con coco, pues mucho mejor. Aquí ya nada más vamos a revolver todo y vamos a empezar a llenar los capacillos que ya tengo acá listos. Miren, pues yo ya nada más le voy a cerrando con la de nieve. Vamos a chequear los cupcakes de piña que hicimos. Digo, de piña de coco. Y pues ya sale el palillo bien limpio. Y lo que me sobró lo puse en este. Miren qué bonito. Ahorita los vamos a probar. Y los vamos a tratar de rellenar de piña y decorar con queso crema. Y los así de bonitos quedaron bien bonitos. Y bien, vamos a probar uno, ¿ok? Los quiero decorar con cream and cheese. A ver cómo nos queda. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Miren, voy a estar utilizando whipping cream. Y lo voy a estar poniendo en esta... En mi batidor. Y como yo nada más ocupo un poquito porque voy a decorar unos cupcakes, pues no le voy a poner tanto. Y lo voy a poner a batir. Y le voy a poner azúcar glas. Pues le pusimos una tacita de azúcar glas aquí con la crema. Y le voy a poner un chorrito de saborizante de coco. ¿Por qué de coco? Pues porque yo hice los cupcakes de coco. Y entonces pues quiero que den sabor a coco. Y también le voy a estar poniendo una cajita de pudín de sabor vainilla. Y pues aquí le pusimos un poquito de... Como la mitad de pudín de vainilla. Y pues por ahí lo encuentran en Walmart. Vamos a esperar que se bata todo muy bien y que levante la... También le puedes poner queso crema. Y le puedes poner... Para que quede sabor a crema. Mantequilla también. Y pues así quedó. Ya nada más lo vamos a poner en una manga. Y vamos a decorar los cupcakes. Y aquí ya nada más los vamos a decorar así. Y ya estos cupcakes de piña de coco, perdón. Quedaron listísimos, deliciosos. Y ya nada más le vamos a poner una pequeña decoración de Valentine's Day. Y pues quedan listos, chicas. Esta es una idea para que le hagas a tus niños, a tu esposo, para ti. Gracias por ver mi video. Si te gusta mi contenido, pues te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas. Bye. ¡Chau! 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 Gracias. Gracias.